Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera de referencia. Antes de empezar, recordar que queda solo este fin de semana para poder aprovechar esta oferta Energy Master Bolsa 1.2 en Intefi Escuela de Negocios. Precio normal, por ejemplo, de la parte 1.599, ahora en 399, lo mismo en la parte 2, también fuerte rebaja. Aprovechen que quedan pocos días. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 30 de abril, son las 6 de la tarde. Ya me disculparán lo tarde que empezamos hoy el vídeo, pero ya saben que los últimos días de mes toca rebalanceos, así es, de carteras. No solo las manos fuertes están hoy rebalanceando carteras y de manera espectacular, porque se nota mucho. Un servidor, dentro de la modestia de las inversiones que asesoro, pues también le toca hoy rebalancear carteras. Por cierto, un cambio bastante profundo. El que me han dado todos los modelos en este rebalanceo mensual. Es como si los modelos, después de verlo, francamente parece que se están preparando para más inflación y más trade de reflación, por llamarlo así. Y eso que se basan en cosas que no tendrían por qué hacer eso, ¿no? Pero sí, sí, lo han hecho y he tenido que espabilarme. Además es como un juego del equilibrio, porque teóricamente esto hay que hacerlo los rebalanceos con las órdenes MOC, que es lo ideal, pero no siempre es tan fácil. Hay poca liquidez en algunos productos, las órdenes son bastante fuertes. Es un lío, un lío monumental, pero bueno, ya está prácticamente hecho, vámonos al mercado. Día raro, como les estoy diciendo, pues igual que me ha tocado a mí hacer de todo, pues imagínense a los que mueven miles de millones de dólares, ni les cuento. Así que más vale que no saquemos conclusiones de un día como hoy, porque seguramente nos vamos a equivocar. En Europa, pues bajadas moderadas, el Stocks 600, que es el índice amplio, menos 0.31, pues bueno, el Eurostox menos 0.43, el DAX sin embargo plano, el IPEX plano. Poco fiable, insisto, la tendencia sigue siendo arcista, no hay mayor novedad. Miren, aquí se ve muy claro lo de los rebalanceos. Esta subida súbita del dólar, hombre, se podría decir, ha sido por los datos macro, que han sido muy buenos, es cierto. Los datos macro han sido, pues realmente, pues muy buenos. Todos los que se han dado, especialmente, yo diría que ha sido espectacular. Pues por ejemplo, el PMI de Chicago, atención al PMI de Chicago, PMI de Chicago, mayor dato o mejor dato o mejor nivel desde este, ya saben que es un índice de manufacturas muy regional, muy dependiente del sector de automoción principalmente. Bueno, pues mejor dato desde 1983, han oído bien, 1983, pero también venía acompañado de una sorpresita no tan buena. Bueno, dato más alto de precios pagados desde 1980, ahí va eso. También, bueno, Universidad de Michigan ha estado por ahí, pero realmente tampoco son datos para mover el euro un menos 0.78%, y más teniendo en cuenta que uno de los datos en los que más se han fijado los bonos, que como ven están tan tranquilos, si estos movimientos fueran por los datos macro, los bonos estarían de los nervios, porque es un mercado gigantesco y que es el primero que reacciona a esas cosas, están quietos, porque no tienen nada que ver. Además, insisto, es que ha habido otro dato macro muy importante, que es el PCE Corp, que es el PCE subyacente, que es el índice de inflación que más mira la Reserva Federal. La Reserva Federal mira poco el IPC, se fija sobre todo en el PCE subyacente, que es una especie de deflactor que se calcula del dato de ingresos y gastos personales. Bueno, pues este dato ha quedado en el más 1,8%, que era exactamente lo esperado. Bueno, ¿ustedes ven que haya que salir corriendo por la inflación? Pues no, hay muchas expectativas, pero los datos que controla la Reserva Federal no le dan que tenga que ponerse nerviosa de momento. Aunque nosotros somos de los que pensamos que el tapering está muy cerca, pero de momento lo que hay es un 1,8%. Ni siquiera ha llegado, insisto, su medida más importante al 2% de objetivo que tienen. Entonces, no me vale. El dólar está subiendo por balanceos, rebalanceos, mejor dicho, de finales de mes. Clarísimo. Con lo cual, lo normal es que todo este festival alcista del dólar que estamos viendo, en algún momento, entre ahora y el lunes, más bien el lunes, pues se revierta y las cosas vuelvan a donde estaban ya para seguir cotizando en función de lo que vaya saliendo. Pocos rebalanceos en bonos, ahí no se ha visto mucho movimiento, y muchos rebalanceos negativos, además, en bolsa. Clarísimo también, igual que en divisas. JP Morgan decía el otro día que no era para asustarse mucho porque solo, entre comillas, eran 30.000 millones, pero claro, 30.000 millones hay que digerirlo, si no habían empezado hasta anteayer, más o menos. Así que estamos inmersos en toda esta oleada de ventas, lo cual no quiere decir que no sigamos, como siempre, el SP500 rebotando una y 77.000 veces en el techo del canal alcista, y el NASDAQ, que no hay manera de que rompa los 14.000, que tampoco es una resistencia tan importante para lo que le está costando. Vamos a estar atentos una vez que pasen los rebalanceos de hoy, porque hoy además está influyendo también en todo este festival de colocaciones y contra colocaciones y todo tipo de líos, el hecho de que tenemos un vencimiento de opciones muy importante, el vencimiento de opciones de fin de mes, que este mes da la casualidad de que es muy elevado el vencimiento. Todos los analistas quants que seguimos, Nomura, Spot Gamma y alguno que otro más que me gusta ver, McElligott no para de decirlo, Spot Gamma también, lo que están diciendo es que la gamma baja un 30 y pico por ciento tras el vencimiento de esta noche, este tipo de opciones van a vencer no antes de la apertura, sino al cierre, cuando venzan al cierre, la gamma baja un 30 por ciento, y según los analistas quants, además de por esto, por otras cosas un poco complejas de explicar, entre otras cosas que yo no me he enterado de la misa de la media, pero lo que dicen los analistas quants es que lo normal es que o lunes o el martes, como mucho, tengamos un crash down o un crash up, sin exagerar, es que eso del crash suena muy fuerte, digamos un movimiento amplio al alza o un movimiento amplio a la baja, no saben en qué dirección, pero sí que va a haber un movimiento amplio el lunes o martes, habrá que estar atentos. McElligott lo ha repetido tres o cuatro veces desde ayer, y no se suele equivocar, siempre que lo dice pasa, McElligott tiene el instinto de que hay más posibilidades de que sea un crash up, como él lo llama, es decir, un tirón al cista que fuerza cierres de cortos, pero no está seguro tampoco al 100%, así que pues vamos a estar atentos a este posible renacimiento de la volatilidad provocado por ese vencimiento de opciones que deja al mercado de una manera totalmente diferente a como está ahora hasta que llegue el vencimiento pues a las 10 de la noche, así que pues con esas estamos. Vamos, el oro está plano, no se ha movido mucho, tampoco hay mucho rebalanceo, y el petróleo pues tengo mis dudas, esto no sé si es por rebalanceo porque se está cayendo de verdad, menos 2,45%, haciendo polvo al sector petrolero europeo, que cae 1,04%, y es el peor sector con mucha diferencia, mientras que el mejor sector está siendo Cuidados de la Salud, más 0,60%, todo el día es el que más ha subido, después de los resultados de un miembro importante de su sector, como es AstraZeneca, que yo para mí siempre estará ya en mi recuerdo porque llevo su vacuna por ahí, por algún sitio de mi sangre circulando, pues estaba subiendo bastante durante todo el día por esos resultados. En cambio los bancos estaban dando disgustos, Barclays ha tenido un día muy torcido, BBVA no ha sacado mucho partido de sus buenos resultados, ahora lo tengo un poco perdido, vamos a ver cómo ha cerrado, porque con el lío de los rebalanceos no lo sé. Pues nada, ha bajado 0,57%, no, este qué, no, esto es el sectorial bancario, perdón, esto es el sectorial bancario, no es el BBVA, aquí está, BBVA, pues no, ha subido, perdón, me he despistado y mientras he estado liado por ahí, ha estado subiendo, más 2,64% BBVA tras unos buenos resultados. Vamos, ya que estamos a ver a Sabadei, que también ha dado resultados, y estos resultados sí que eran acogidos al principio de la sesión, porque luego ya vemos que BBVA sí que ha subido al principio de la sesión con entusiasmo, y al final también, más 8,74%, hay que recordar que ayer los daba Banco de Santander y que fueron buenos, así que ya tenemos de los cuatro grandes, tres en dos días, BBVA, Banco de Sabadei y Banco de Santander, y todos pues buenos. Ahora falta Caixa, que francamente no recuerdo si los ha publicado ya o no, tengo un lío en la cabeza con tanto resultado que no se lo pueden ni imaginar. Más cosas que tenemos que comentar, ha sido un día bastante intensito, Apple ha tenido el problema de la demanda que le ha puesto por temas de monopolio a la Unión Europea, esto lo ha estado perjudicando en algunos momentos de la sesión, una curiosidad, si sumamos Apple, Microsoft, Amazon, Google, tenemos 7,5 billones de capitalización bursátil, esta cifra es mayor que el Producto Interior Bruto de cualquier país del mundo, menos China y Estados Unidos, ahí queda eso. Kaplan de la Reserva Federal ha provocado algunos momentos de angustia en los mercados, Kaplan es incorregible, hay que conocerlo, cuando habla Kaplan el mercado le puede dar el arrebato un ratito, pero el mercado sabe cómo es Kaplan y sabe que no es precisamente, primero que no tiene derecho a voto, me parece que no tendrá derecho a voto hasta el 2023, porque eso va por turno rotatorio, en el 2023 ya verán ustedes, Kaplan es muy agresivo, ha dicho que hay que hablar de tuppering ya inmediatamente y que hay que subir los tipos de interés el mes que viene, durante un ratito, desde que ha dicho eso, pues ha provocado un susto de bastante envergadura en los mercados que se han movido pues mucho. Como decíamos, los bonos que ayer causaron también momentos de nervios en las bolsas, bastante importantes, hoy parece que se han calmado, los bonos recuerden que están nerviosos porque ven que el tuppering está muy cerca y también porque tienen temor a que Biden está gastando mucho, yo no sé si con razón o sin ella, pero mucho sí que se está gastando y el problema es que con la subida de impuestos a los ricos, como él dice, pues no, es que no nos salen las cuentas a nadie y el mercado lo que se teme pues es que eche mano de lo de siempre, de emitir más deuda. También Trump, o sea, no es una cuestión de uno o del otro, si son todos iguales, Trump también salió diciendo que lo que dejaba de ingresar el Estado con el impuesto de sociedades lo iba a recuperar porque iba a haber mayor recaudación y al final no fue así y a tirar de la deuda también y seguramente Biden, pues esas ilusiones que tiene de que los ricos, eso es muy recurrente en los políticos, eso de que los ricos lo van a pagar todo, pues luego al final casi nunca es así, así que los bonos pues tienen ese cierto temor a lo que pueda pasar. También destacable lo que ha dicho hoy Colanovic, Colanovic de JP Morgan, ya saben que dentro del mundillo de los bancos de inversión, aunque a mí me gusta siempre seguirlos bastante de cerca, pues podríamos decir que de los cinco grandes, Morgan Stanley, City, Bank of America, Goldman, JP Morgan es el más alcista porque él es el más alcista. Hoy ha dicho lo siguiente, compra en mayo y mantente ahí comprado. Ya saben que el dicho es justo al revés, que no tiene por qué ser así, es un adagio bursátil, vende en mayo y aguanta, ¿no? Y espera, pues algo así, pues él lo ha dicho al revés, compra en mayo porque él es muy alcista y cree que lo que hay que hacer es comprar ante cualquier caída. Ayer me parece que dijo una frase algo así como Ever y Deep o algo así, no sé qué dijo exactamente, lo que quería decir era que sea del tamaño que sea la caída, él sigue recomendando comprar porque estima que el mercado pues va a seguir subiendo. Todas las opiniones hay que respetarlas y cualquiera sabe que esto es muy difícil y no se puede saber. Vale, última cosa que me he dejado para el final, algo que a mí me ha dejado un poco inquieto, ¿no? Tanto Lipper como Bank of America que como saben publican todas las semanas un artículo, un paper bastante profundo sobre los flujos de fondos. Ya saben que a mí me gusta resumir el de Bank of America, aún no me ha dado tiempo con los rebalanceos, pero espero entre esta noche y mañana para la mañana máximo pues ponérselo como todas las semanas. Y ambos coinciden en lo mismo, en que ha entrado un fortunón de cerca de 60.000 millones de dólares, Lipper habla de 69.000 y Bank of America de 57.300 millones, ha entrado ese fortunón, eso es muchísimo dinero, en cash esta semana y no es la primera semana. Es decir, está entrando dinero de la mano fuerte en cash en cantidades industriales en el último tramo de su vida, de las bolsas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que están preocupados por la inflación, por el tapering, porque las alturas de la bolsa pues es un poco excesiva a su modo de ver y se están refugiando en cash, porque no ven ninguna otra inversión atractiva. Así que tema importante y a tener en cuenta, lo dejo ahí. Les recuerdo que mañana, aunque sea festivo, pues como todas las semanas, ya sea la semana que sea, llueve, truene, eso es sagrado, pues como siempre les prepararé el vídeo con las cuatro claves de la semana, donde analizaremos durante una hora y pico cuál es la actualidad del mercado desde el punto de vista fundamental y desde el punto de vista técnico. Quedan invitados a la cita de todos los sábados. Muchas gracias y les deseo que tengan un muy buen fin de semana y que descansen en este fin de semana que es pues fiesta doble. Gracias, hasta pronto.